Bien, y a esta hora nos conectamos con la señal desde el Palacio de Miraflores, donde se genera información en este momento a propósito de la visita al país del Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo. Veamos. En esta visita oficial, el Secretario General de la OPEP ha repasado temas relacionados con el mercado de hidrocarburos y la geopolítica en el ámbito energético. Mohamed Sanusi Barquindo, Secretario General de la OPEP, se ha destacado por sus expresiones de hermandad y respeto hacia el pueblo de Venezuela, a la revolución bolivariana y al comandante eterno Hugo Chávez. Relaciones que se han fortalecido con el presidente Nicolás Maduro Moros. Vale destacar que en esta visita oficial del Secretario General de la OPEP, Mohamed Sanusi Barquindo, se han dado los más altos honores y reconocimientos desde la República Bolivariana de Venezuela por su gestión frente a la OPEP y por su contribución al frente del organismo. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para mantener la estabilidad de los precios y la producción del crudo, así como por sus aportes en la construcción de un nuevo mapa de la geopolítica energética mundial. En las imágenes apreciamos al presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y al Secretario General de la OPEP, Mohamed Sanusi Barquindo, en esta visita histórica que realiza al Palacio de Miraflores y a la República Bolivariana de Venezuela, donde además ha compartido con la clase trabajadora petrolera los esfuerzos que se han venido haciendo para recuperar la estatal que ha sufrido las sanciones ilegales imperialistas. Barrquindo ha enaltecido el rol estratégico y protagónico de Venezuela durante sus seis años de mandato que culminan este mes de agosto. Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas, al acto con motivo de la condecoración al excelentísimo señor Mohamed Barrquindo, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en el marco de su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Se otorga la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo al excelentísimo señor Mohamed Barrquindo, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por su destacada labor al frente de este organismo internacional durante los últimos seis años. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con decoración por su larga trayectoria y contribución con el pueblo de Venezuela desde la OPEP, recibe este motivo y sentido reconocimiento que lleva la carga histórica de nuestros libertadores, el excelentísimo señor Mohamed Barrquindo, la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo, que fue creada el 28 de julio de 1939 y está destinada a premiar los servicios hechos a la ciencia, al progreso del país y al mérito sobresaliente. Es importante destacar que su excelencia Mohamed Barrquindo... El excelentísimo señor Mohamed Barrquindo, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Señor presidente, nuestro califa, presidente Nicolás Maduro, Presidente Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela, Excelencia Tarek El Aysami, Distinguidos señoras y señores, señor presidente, estoy sobrecogido, estoy boquiabierto, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por esta generosidad, por esta hospitalidad, amor, afecto que usted me ha demostrado, desde la primera vez que nos encontramos en 2016, antes de asumir mi cargo. Usted es un hombre que es un verdadero líder, un hombre respetuoso de su palabra. Cuando usted decidió apoyar mi nominación para ser secretario general, usted nunca me había encontrado, no sabía quién era yo. Usted analizó el currículum, no solo mío, sino el de otros candidatos, incluido un distinguido candidato de Venezuela, un extraordinario amigo, que estaba mucho mejor calificado que yo para ese cargo. Sin embargo, usted decidió que yo era su candidato, y usted garantizó que su cancillera visitara el mundo para hacer campaña para garantizar de que todos votaran por mí. Y lo hicieron. Lo demás es historia. Han transcurrido seis años. Y como usted me dijo desde el primer día que nos vimos, Venezuela es su país. Y vamos a trabajar hombro a hombro con usted durante todo su mandato. Señor Presidente, me honra informar a mis colegas de que usted se mantuvo fiel a su palabra, porque en los últimos seis años el mercado petrolero mundial ha padecido diferentes dificultades y crisis, sin mencionar la de 2015, 2016, con la caída del mercado petrolero y la crisis de la COVID-19 de 2020. En todo este periodo, señor Presidente, usted estuvo firme del lado del OPEP. Usted brindó el liderazgo necesario. Usted nos dio la orientación, la guía, la inspiración necesarios. Y usted trabajó sin cesar para ayudarnos, para persuadir a los productores no OPEP de que trabajaran con nosotros. Y esto era impensable. Nunca visto, sin su intervención, sin sus destrezas de persuasión, hubiera sido imposible de que la OPEP pudiera sentarse con países fuera de la OPEP, liderados por la Federación Rusa. Y el presidente Putin de la Federación Rusa me dijo que su intervención fue la causa de que él apoyara esta iniciativa. Es por ello que en nombre de la OPEP yo le agradezco profundamente por este rotundo liderazgo que usted ha mostrado, que ha sido extraordinario. Como les dije a mis colegas ayer, aquí en Caracas, la OPEP es Venezuela. Venezuela es la OPEP. Fue aquí donde nació la idea de crear la OPEP. Fue aquí que se incubó esta idea en 1959 gracias a Pérez Alfonso, un visionario venezolano. Y fue así como se fundó esta organización en las riberas del Éufrates y del Tigris en Bagdad, en Irak. Cuando analizamos estos 60 años, observamos que hemos pasado muchos ciclos, crisis, ciclos del mercado, pasamos 7 ciclos del mercado petrolero. Y en cada uno de ellos, Venezuela siguió desempeñando un papel muy constructivo. de excelente liderazgo para ayudar a la organización y que desde un comienzo estuvo allí de frente con la organización desde el 60. Gracias a ese extraordinario liderazgo y apoyo hemos podido sobrevivir estos 60 años. y desde Pérez Alfonso que hoy bendecimos su memoria hasta el comandante Hugo Chávez en el 2000, cuando la OPEP estaba prácticamente paralizada, él se puso de pie y nos dijo que no podíamos permitir que la OPEP muriera. y recuerdo que era un joven funcionario, estaba en Abuja, en la capital y él vino a visitar a los distintos países para convencer a los líderes de la OPEP de que sería un error trágico, no solamente para el mercado petrolero, para los productores, sino también para los consumidores. si un día nos levantáramos y que la OPEP no estuviera allí. De manera que él mostró el amor, la dedicación, lo que logró que nos reuniéramos en el 2000 y tuvimos la segunda cumbre de jefes de estados de la OPEP. La primera reunión fue en el 75 en Argelia y desde entonces no se habían reunido los jefes de estados de la OPEP hasta que vino Hugo Chávez. Todos los jefes de estados de gobierno vinieron, los primeros ministros, reyes, hubo una reunión sumamente exitosa en Caracas y allí firmamos una nueva declaración, una nueva fase se abría entonces en la evolución de la OPEP. Y en el 2015, 2016 se produjo otra crisis, otro ciclo petrolero y era casi imposible reunirse. Y allí surgió un nuevo liderazgo del califa y fue en esta oportunidad el califa. Por eso siempre le llamo califa, porque usted asumió este reto. Así como lo hizo Chávez, siguió su legado y dijo no, esa llama debe continuar brillando. No podemos permitir que la llama se apague. De manera que usted fue un factor determinante para que la OPEP volviera a ser una fuerza coherente como una organización unida y sólida. Y luego hizo que otros países no OPEP se unieran a nosotros y nuestros amigos. de los medios dijeron que eso era un sueño imposible, de que era imposible que estos países se sentaran con la OPEP. Demostramos que esto era falso. en el diciembre de 2016 firmamos ese acuerdo histórico, la declaración de cooperación en Viena. Fue un momento histórico para nuestra organización y le estamos profundamente agradecidos, señor presidente, por el liderazgo que usted demostró en esa ocasión. y durante este periodo desde 2017 cuando comenzamos a trabajar juntos en estos países hemos seguido tomando decisiones juntos poniendo en práctica dichas decisiones y monitoreando las decisiones y es respetando el papel que su país y usted han desempeñado de manera permanente con el Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial donde usted es representado por su ministro Tarek hemos continuado a pesar de que mi mandato culmina en este verano deseo continuar luchando por la justicia para combatir la pobreza energética mundial que es otra pandemia de la cual no se habla tanto como de la COVID el mundo necesita energía y esa energía es necesaria en los próximos años y todas las fuentes de energía hidrocarburos y energías renovables no van a poder satisfacer los requerimientos actuales y futuros de energía en el 2045 y más allá el petróleo y el gas van a seguir representando más del 50% de la mezcla energética mundial y no hay escenario señor presidente hoy que muestre como las energías renovables podrán reemplazar a los hidrocarburos todas las fuerzas fuentes son necesarias porque la población mundial va a seguir creciendo en un 20% entre ahora y 2045 y todos van a requerir la energía la energía es la sabia de nuestra civilización por lo tanto las reservas de petróleo y de gas que posee Venezuela las reservas probadas más grandes del mundo esas reservas están allí en pie de la comunidad internacional sancionar a Venezuela es sancionar al mundo ya que impide el acceso a estos recursos que no pertenecen únicamente a Venezuela lo digo con todo respeto cada molécula que ustedes producen en PDVSA cada barril que ustedes producen en la faja petrolífera va a todas partes del mundo por ende los habitantes de este mundo necesitan la estabilidad la paz la prosperidad y el crecimiento continuo de esta tierra próspera y bendita que es Venezuela quisiera entonces aprovechar esta oportunidad para respetuosamente llamar a los líderes para que respeten los principios básicos de la OPEP primero que el petróleo nunca podrá ser o debe ser politizado hay que despolitizar el petróleo el petróleo no puede ser utilizado como un arma de la política o de las sanciones segundo la existencia de esta organización llamada OPEP que fue concebida aquí en 1959 que ustedes a la cual dieron vida en Bagdad en el 60 ha demostrado más allá de cualquier duda razonable que sus objetivos son nobles y es salvar a la humanidad proteger a los productores y también a los consumidores y ayudar a mantener la estabilidad del mercado por ende nosotros instamos a todos los líderes a todos los que tienen intereses en este mercado y en esta organización a que continúen protegiéndola para que avance es en el interés de todos y por último señor presidente quiero aprovechar esta ocasión para felicitarles sinceramente por sus esfuerzos heroicos en proteger a la República Bolivariana de Venezuela en circunstancias tan extremas que hemos padecido en los últimos años como señalé en nuestra reunión bilateral las pronósticos de consenso para el 2022 de las principales agencias del mundo proyectan una sólida recuperación y crecimiento para Venezuela de un 20% en su PIB de un 20% de crecimiento esto puede lucir como un milagro eso fue antes de que llegara aquí hace un par de días y yo viera por mí mismo la prueba viva de una medida económica que cualquier economista puede observar desde que usted llega aquí en el aeropuerto usted ve el movimiento continuo cuando usted toma el taxi va al hotel usted puede ver alrededor suyo el tráfico la gente en la calle los restaurantes llenos las tiendas abiertas usted ha transformado la economía de este país señor presidente y eso lo ha hecho en un periodo de tiempo muy corto usted está en el camino de un crecimiento sostenible muy pronto en el sector energético usted ha hecho algo que no puede llamarse sino como un milagro sabemos lo que atravesaron sabemos cómo se contrajo la producción masivamente sabemos cómo sus plantas refinerías plantas petroquímicas se detuvieron a raíz de este bloqueo tan desafortunado cuando yo vine vi con mis propios ojos en barcelona visité el complejo José con mi amigo Asdrúbal Chávez y vi algo que me parecía insólito imposible de hacer y como le dije Asdrúbal cuando visitamos la planta yo he pasado toda mi vida en la industria petrolera tuve la fortuna de ocupar igual que él el cargo de presidente de mi compañía nacional y yo sé qué difícil es gerenciar en momentos de paz y de estabilidad y mantener estas plantas cómo hacerlas óptimas en su funcionamiento durante esta pandemia durante el bloqueo ustedes pudieron recuperar la industria en tiempo récord en apenas dos años en apenas dos años y yo vi cada una de las plantas funcionando óptimamente y cómo aumentaron la producción de un nivel muy bajo a casi más de un millón y vamos hacia dos millones para final de este año señor presidente como un hombre de esta industria que ha pasado toda su vida trabajando en el sector petrolero esto es un milagro a nosotros se nos ha entrenado a utilizar manuales en el marco de una doctrina muy específica tenemos modelos de negocio que usted debe aplicar para cada planta en una refinería o un complejo petroquímico tenemos un manual de operaciones estos manuales constituyen una biblia para nosotros cuando operamos estas plantas sin embargo yo vi maravillas yo vi milagros ustedes decidieron dejar a un lado esos manuales dejaron de lado los modelos de negocio aprendidos y ustedes crearon una sala situacional con generales con revolucionarios gente que quizás no se vea nada de petróleo pero tenía un deber porque su comandante su califa le había dado una orden y él asumió ese riesgo y ese desafío y junto con otros compañeros como Adrobal Chávez y los demás asumieron la responsabilidad de que había que hacerlo de que no podían fallar estamos solos en este esfuerzo el mundo nos está viendo señor presidente yo estaba al borde de las lágrimas cuando me recibieron en este complejo José el presidente de Petro Sedeño nos recibió creo que su nombre es Simón Adrobal me lo presentó un joven muchacho muy inteligente él estrechó mi mano y me vio a los ojos y me dijo señor secretario general bienvenido a la tierra de los héroes yo estaba perplejo no entendía por qué me decía eso y lo repitió yo le dije muchas gracias yo entiendo la palabra héroe conozco la palabra tierra pero no entendía el significado real de lo que él me estaba diciendo hasta que Azdrúbal me hizo visitar la planta primero en helicóptero luego en autobús y luego fuimos a una sala donde se me hizo una presentación muy detallada del plan de acción que ellos tienen y yo le dije a Simón ahora entiendo por qué me recibiste en la tierra de héroes porque Venezuela es una tierra de héroes sin duda alguna lo que ustedes han hecho nadie más lo ha realizado ustedes han roto el mito el mito de esos manuales bueno vamos a tener que volver al colegio para aprender este nuevo manual ustedes han trabajado de manera eficiente óptima y yo vi el personal hablé con los muchachos y vemos podemos ver la confianza la determinación de los trabajadores cuando yo le pregunté a Zerubal mira cómo hicieron esto y él me dijo pregúntale a Tarek pero Tarek está en Caracas dime tú lo que te puedo decir es que lo hicimos en dos años y Tarek se mudó aquí dormíamos en unas carpas y él no aceptaba no como respuesta porque el presidente de la república está profundamente comprometido en hacer que este país no fracase de que este país se levante a pesar del bloqueo a pesar de los ataques y de esa manera ha inspirado no solamente a los venezolanos heroicos sino también al resto de la OPEC al resto del mundo en desarrollo y al resto del mundo en general y antes de irme yo le pedí a Zerubal por favor haz una cosa hay que documentar lo que aquí se ha hecho ¿cómo se recuperaron estas plantas? ¿qué hicieron ustedes distinto a los manuales para que las generaciones futuras aprendan nuestros niños deben aprender porque ahora sabemos que no solamente los modelos tradicionales funcionan no solamente esos manuales tradicionales lo que funcionan sino que el ingenio humano puede hacer maravillas y yo he visto aquí milagros señor presidente estoy profundamente agradecido por esta oportunidad que me ha brindado es el honor de mi vida estar acá no podré agradecerle suficiente por su apoyo pero estoy muy honrado de que me consideren uno de los héroes de Simón yo fui hoy a visitar el panteón para ver a Simón Bolívar sus restos y estuve muy conmovido fui allá con mis hijos y tuve realmente que hacer un esfuerzo para no llorar ante esta imagen que vi vi a alguien allí quien dedicó su vida sacrificó su vida por la humanidad no solo por Venezuela por Colombia Ecuador Bolivia Perú sino por todos los habitantes del planeta porque la libertad le pertenece a todos y él muy joven no es tanto lo que usted vive en el planeta sino como usted incide en la historia durante su vida como usted puede tocar y afectar la vida de los demás y Bolívar lo hizo y lo ha hecho para siempre y se los dije a mis hijos ustedes pueden contar esto a sus amigos en Nigeria hay líderes en este mundo que han sacrificado sus vidas por otros para que estemos donde hoy estamos esta es una tierra de héroes sin duda alguna es la tierra de Simón Bolívar es la tierra de Hugo Chávez nuestro comandante y Venezuela es la tierra de Pérez Alfonso el fundador del OPEP y ahora es la tierra del califa Nicolás Maduro Nicolás Maduro señor presidente muchísimas gracias de la República Bolivariana de Venezuela querido secretario general de la organización de países exportadores de petróleo OPEP Mohamak Barquindo siempre bienvenido a nuestro país compañero vicepresidente de economía ministro de energía y petróleo Tarek El-Aizami compañero presidente de PDVSA Azdrúbal Chávez miembro de su junta directiva gerentes presentes compañero diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa presidente de la comisión de energía de la asamblea nacional y los diputados que lo acompañan Luis Rangel Uber Roa y otros diputados compañeros embajadores amigos embajadores de la federación rusa de la república popular china nuestros grandes compañeros y amigos embajador de la república de Nigeria querido embajador de Guinea Ecuatorial de la república islámica de Irán cargados de negocio compañero profesor y amigo Álvaro Silva Calderón presente secretario general de la OPEP este es un acto cargado de verdades en un camino que nos ha tocado recorrer y que al uno verlo evaluarlo nos permite sacar importantes lecciones ya escuchábamos al secretario general de la OPEP Mohamed Marquindo tuvimos una reunión de una hora y media aproximadamente siempre muy profunda en los temas que se tratan con el secretario general de nuestra organización él ha tenido una gira importante la sexta vez que viene a Venezuela y ha podido conocer de primera mano los avances que gracias a los trabajadores trabajadoras científicos del país hemos logrado en la recuperación de la industria petrolera con el esfuerzo de la clase obrera la recuperación de todas las refinerías del país de los complejos mejoradores de la industria petroquímica con esfuerzo con esfuerzo propio con inteligencia con capacidad de reinventar rehacernos siempre he dicho Marquindo tengo fe absoluta en la capacidad de la clase obrera de los profesionales y científicos de Venezuela para echar a andar este país en cualquier circunstancia que nos toque vivir y pudiera decirlo en cualquier circunstancia que nos ha tocado vivir lo que hemos echado es para adelante como decimos en buen venezolano no sé qué traducción tendrá al inglés si tiene traducción al inglés o al árabe o al ruso o al chino lo que vamos es para adelante ¿cómo se diría en el inglés? We got headstrongs strongling lo que vamos es para strongling 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 Silia es mi traductora oficial strongling Silia lo que vamos es para adelante él ha podido constatar como experto tiene 47 años en la industria petrolera de Nigeria y del mundo fue presidente en la industria petrolera de Nigeria es lo primero que yo quisiera resaltar de la reunión privada que tuvimos y de la experiencia que ha obtenido estos tres días de gira por Venezuela que ha sido una gira especial y emocionante de mucho feeling porque después de seis años de sus dos mandatos Mohamed Barquindo entrega la OPEC a un nuevo secretario general que hemos elegido y la entrega de pie fortalecida ampliada y victoriosa entrega a la OPEC en un momento especial él hablaba en privado y en público de siete momentos embajador siete momentos energéticos desde que existe la OPEC nosotros tenemos vamos a cumplir 61 años yo voy a cumplir 60 años y la OPEC 61 a Adrúbal ¿qué ha tiesto Adrúbal? 68 bueno Adrúbal tenía siete años cuando nació la OPEC yo no había nacido todavía y en 60 años ha tenido siete momentos por eso por eso es tan importante gente que tengamos gente sabia profesor Álvaro Silva Calderón tengamos gente sabia entre nosotros los pueblos del sur de esos siete momentos a él le han tocado dos como secretario general y estamos ahora viendo el inicio de otro momento que es lo más interesante siete momentos hasta ahora pero están las puertas abiertas de un octavo momento y estuvimos hablando también sobre eso el sexto momento fue el desplome de los precios petroleros del año 2015 producto de una estrategia imperialista para tumbar los precios y afectar económicamente a los países petroleros particularmente a Venezuela y a Rusia fue una estrategia del imperialismo occidental y movieron las teclas movieron las fuerzas y el petróleo se desplomó en el 2015 se vino abajo a la nada nosotros activamos nuestra estrategia que nos enseñó el comandante Hugo Chávez somos sus hijos sus herederos directos quienes llevamos su batuta y su bandera de Hugo Chávez nuestro amado e infinito comandante presente siempre con nosotros en esta batalla siempre presente en la batalla con nosotros al lado y dijimos nos vamos por el mundo y nos fuimos recorrimos completico fuimos a los países exportadores de petróleo OPEP fuimos a algunos países exportadores de petróleo no OPEP particularmente a Rusia un gigante petrolero con un planteamiento es necesario configurar una poderosa alianza nueva entre la OPEP y los países no OPEP para estabilizar el mercado y para lograr un precio justo que le dé estabilidad a los países productores de petróleo y estabilidad económica y financiera al mundo bueno costó que esos conceptos se abrieran camino y fue cuando llegó Barquindo lo elegimos secretario general por consenso y logramos una estrategia diplomática petrolera capital por capital hasta que en diciembre 2016 se firmó el primer acuerdo de producción petrolera conjunta entre los países OPEP y los países no OPEP tremendo acuerdo histórico único nació lo que se llama hoy por hoy la OPEP plus que controla algo más del 60% del mercado petrolero mundial y que tiene una capacidad de influencia sobre los actores petroleros del mundo más allá de nuestros países logramos estabilizar a nivel global el mercado el precio se recuperó a niveles buenos y luego pasó a niveles óptimos 2017 2017 2018 2019 2020 en esos años nosotros sufrimos fuimos víctimas de una guerra brutal comenzó una guerra contra la economía venezolana sanciones criminales pedidas por actores políticos de la ultraderecha sanciones criminales contra toda la economía contra PDVSA persecución financiera robo de activos robo de cuentas pero venezuela se mantuvo firme en su liderazgo en la OPEP en la OPEP plus impulsando bueno todo lo que había que impulsar tuvimos un golpe duro una caída dura la persecución al petróleo decía Barquindo y nosotros compartimos el petróleo el gas los energéticos principales del mundo deben salir de cualquier disputa política de cualquier disputa geopolítica de cualquier disputa ideológica de cualquier tipo de sanciones ya estamos viendo las pretendidas sanciones contra el petróleo y el gas ruso y el efecto boomerang contra la economía y la calidad de vida de Estados Unidos de Europa y del mundo anoche estuve hablando otra vez en la madrugada eran las 7 de la mañana en Moscú con nuestro embajador el economista profesor Carlos Faría preguntando cómo van las cosas por allá y él me decía bueno la economía rusa está sólida han logrado parar los golpes el dólar está en su momento más bajo han logrado parar la inflación inducida están produciendo están trabajando la sociedad está estable los energéticos están a los precios inmodificables produciendo y yo me preguntaba bueno Rusia está fuerte y estable pero las medidas económicas brutales contra el petróleo y el gas ruso que ya nosotros conocemos en Venezuela porque las hemos sufrido las hemos enfrentado ¿a quién está afectando? a Europa a Estados Unidos a Centroamérica a Sudamérica al Asia al África al mundo entero valga la reflexión luego en el año 2020 entramos en el séptimo periodo energético que llamó periodo fase energética todo esto lo tiene él muy bien sistematizado con la pandemia que sorprendió a la humanidad y la parálisis que se generó producto de las cuarentenas vimos un fenómeno nunca antes visto y espero que más nunca lo volvamos a ver el petróleo el petróleo llegó a cotizarse a menos 37 dólares el barril menos 37 o sea había que pagar embajadores para que se llevaran los barcos y que se levantó en el momento para prender una luz en la oscuridad para plantear el camino de estabilización quien logró que remontáramos esa situación los acuerdos poderosos del OPEP plus de los países exportadores de petróleo OPEP y de los países exportadores de petróleo no OPEP encabezados por la gran Rusia esa es la verdad en todos los tiempos se ha demostrado en la historia de los 60 años que el OPEP ha sido un papel ha jugado un papel fundamental y ahora en estos dos momentos que hemos visto el momento 2015 2016 y en el momento 2020 2021 se demostró que el OPEP plus es la respuesta adecuada para la estabilidad del mercado de la oferta de la demanda de los precios y de la economía mundial en general somos la respuesta adecuada duélale a quien le duela árdale a quien le arda no sé qué traducción tiene esa parte árdale a quien le arda ¿qué dice? no puede hablar de la risa ¿qué dice María Quijada? no tiene que dice árdale a quien le arda ¿ah? árdale a quien le arda es la verdad porque estamos aquí plantados embajadores como actores influyentes del nuevo mundo del nuevo mundo que se está empezando a construir el mundo pluripolar multicéntrico algunos lo llaman mundo multipolar de una comunidad de destino compartido que habla el presidente sin chimpín una comunidad la humanidad una comunidad de destino compartido de destino pacífico habla el secretario general mohammed marquindo de un concepto que hay que prestarle atención a los expertos a los países a los gobiernos un concepto que está afectando al mundo de manera brutal la pobreza energética correcto el concepto la pobreza energética las grandes potencias son las que pueden verdaderamente ayudar a los pueblos del sur a superar la pobreza energética nosotros modestamente hemos hecho un esfuerzo para superar una crisis energética producto de las sanciones criminales y producto de los ataques terroristas y de la infiltración criminal que ha habido contra nuestra industria petrolera nuestra industria eléctrica y ahí estamos en combate permanente así que esta visita además sirve para solidificar la doctrina los conceptos y la estrategia que hemos tomado como país Venezuela y como conjunto de países o PES más plus para el desarrollo energético del mundo para la estabilidad energética del mundo y allí Venezuela lleva una voz y nos plantamos bien plantados con la verdad siempre con la verdad ahora ahora siete momentos energéticos fue que lo llamó Barquindo siete momentos energéticos nos ha tocado vivir ahora el sexto y el séptimo y está abierto el octavo con el conflicto que hay en Ucrania y toda la rusofobia que como una pandemia se ha apoderado de la mente de los principales jefes de estado y de gobierno de occidente y la escalada alocada enloquecida de agresiones y sanciones económicas contra el pueblo ruso que se han devuelto como un boomerang contra la estabilidad y la seguridad energética alimentaria financiera y económica de los pueblos de occidente y del mundo hay un octavo momento hemos conversado los pronósticos 2022 y en adelante hoy es muy temprano para anunciar pronósticos lo que sí podemos decir es que los países OPEP plus nos vamos a mantener muy unidos férreamente disciplinados regulando el mercado petrolero de acuerdo a las necesidades de la humanidad férreamente disciplinados y ese es el legado que nos deja este hombre humilde hijo del pueblo de Nigeria Mohamed Barquindo este hombre humilde que está aquí que resume una gran sabiduría y un gran amor por la humanidad ha sido un gran secretario general y esta tierra de héroes que es Venezuela así lo reconoce con esta condecoración que lleva el nombre de uno de nuestros héroes Francisco de Miranda Mohamed Barquindo muchas gracias puedo decir misión cumplida gran secretario general que ha tenido nuestra organización muchas gracias pido a Dios que te bendiga y pido para ti toda la suerte en los caminos futuros que te tocará transitar junto a tu pueblo de Nigeria muchas gracias por todo lo que has hecho por la humanidad por lo PET y por Venezuela muchas gracias así culmina esta histórica visita del excelentísimo señor Mohamed Barquindo secretario general de la OPEC al palacio de Miraflores donde le han sido reconocidos sus invalorables aportes en tiempos difíciles para la humanidad y a favor del reequilibrio de la economía mundial en pandemia y pos pandemia del COVID-19 ha manifestado el presidente Nicolás Maduro que se le ha hecho un reconocimiento al secretario general de la OPEC porque ha dejado una organización fortalecida y la ha venido entonces construyendo en lo que ha sido estos siete momentos de la OPEC como se ha descrito durante toda esta intervención y recordaba además que en diciembre de 2016 se firmó el primer acuerdo de producción petrolera conjunta entre la OPEC y países no OPEC como parte de lo que fue entonces la refundación de esta institución viva Venezuela son las palabras del secretario general de la OPEC Mohamed Barquindo quien ha reconocido además la gesta histórica del pueblo venezolano para recuperar su industria petrolera frente a las más terribles sanciones nos mantendremos unidos ha dicho el presidente de la República Nicolás Maduro en lo que será entonces el trabajo de los países productores de petróleo OPEC y no OPEC también como parte de lo que se viene dando el presidente Nicolás Maduro hasta ahora también comparte con los invitados que han venido acá a el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores como parte de los aportes que se han hecho en materia energética a nuestro país también se ha referido a los aportes que han hecho los científicos los profesionales la clase trabajadora para recuperar la industria petrolera frente a las terribles sanciones que ha impuesto la Casa Blanca al pueblo de Venezuela y es parte también de los temas que están planteados como nuevos desafíos como nuevos retos para recuperar la producción petrolera en el mundo frente a la crisis de la pandemia de la COVID-19 pero también de las coyunturas económicas mundiales que vive la humanidad después de seis años Mohamed Barquindo entrega la OPEC de pie fortalecida ampliada y victoriosa lo ha recalcado así el presidente de la república Nicolás Maduro en este emotivo encuentro de la visita oficial del secretario general de la OPEC este es un acto encargado de verdades es un camino que nos ha tocado recorrer y que al evaluarlo nos permite sacar importantes elecciones a dicho presidente Nicolás Maduro frente a lo que ha sido el reconocimiento de Barquindo a la hidalguía del pueblo venezolano que resiste frente a las sanciones imperiales pero también de la clase trabajadora que ha permitido la recuperación de la industria petrolera venezolana y que ha superado todos los manuales que se han puesto en práctica recomendaba además mantener entonces una sistematización de todo este esfuerzo que ha hecho la clase trabajadora venezolana por mantener la industria petrolera por ponerla en el nivel de vanguardia que había tenido con la revolución bolivariana como nunca antes y que hoy se recupera para entonces dar ese paso fundamental en lo que entonces nuestra industria petrolera es un encuentro que además el presidente donde el presidente saluda a los embajadores acreditados en la república bolivariana de venezuela de la república popular china y también de la federación de rusia que están acá presentes también de nigeria de la república de nigeria ha sido este encuentro fundamental para seguir dando una solidez a las relaciones del mercado petrolero en el mundo con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión